Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con Goti en lo que podría ser el último vídeo o el penúltimo. Estamos aquí en esta sala circular y vamos a explorarla un poquito y poco más que decir en el anterior pues estuvimos básicamente matando todo tipo de enemigos y aquí por ahora vamos a eso también ¡Eh! ¡Coño! ¡Que hay orco de élite! Espérate, espera, espera ¡Madre mía! Pues sí que me han puesto fino fino, ¿no? Vale, me tomo una de estas y listo En fin, lo que decía es que vamos a seguir explorando por aquí ¿Esto qué es? ¡Uh! A ver qué hay Aquí hay otra espadita Poder runico Y a ver si damos a con el jefe final Mira, 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 mira ¿Quién eres tú? Viní en order to challenge me and my work You are doomed to fail No one has ever succeeded in getting past my grit Turn back For you two shall never reach the secret holes of Eirdarath Sí, sí Toma, es un normal Y dame la llave Mire, hay un guerrero de la sombra Ala, va a tu casa La llave supongo que abrirá La puerta de ahí arriba, ¿no? Aquí hay una puerta A ver Vale Aquí hay unas palancas Sí Muy bien Aquí hay otra llave Y otra llave, otra puerta Supongo que la puedo abrir con la llave, sí Interruptor A ver Interruptor Vale, guay Muy bien A ver, ¿por dónde he cogido? Está por aquí He cogido por aquí Por ahí Por aquí no he cogido Voy a explorar esto ¡Eh! Esqueleto de bestia de la sombra ¿Dónde vas tú, hombre? A ver, ¿qué tiene? Encima no tiene nada, desgraciado A ver, ¿qué hay por aquí? Poción No quiero hacer Pergamino Pergamino, sí No sé qué pergamino será Pero pergamino Todos sean bienvenidos Vale, aquí no puedo pasar Ah, vale Este es donde estaba el guardián de las llaves Vale, pues aquí nada Vamos a subir por las Que están arriba Es decir Por esas dos Vamos primero por aquí mismo ¡Zombie, muere! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Joder, no le daba! La verdad es que los zombies son un poquito malos A ver, ¿por aquí hay algo? Ah, hola, ¿qué tal? Eh, vale Nada está ahí 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 ¿Sí? Pues muy bien Eh, en estas tumbas no hay nada ¿Esto qué es? ¿Me puedo de aquí? No Vale Eh, eh, eh ¿Dónde vas, enano? Vale Interruptor 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 Supongo que habrá que hacerlo ¡Eh! ¿Qué ha pasado? En un determinado orden, ¿no? Vale, pues esto Igual voy probando O si no, lo miro y ya está Vale A ver Eh Del medio En verdad esto solo es una combinación de tres Al final y al cabo es O centro, derecha, izquierda O derecha Centro Izquierda O izquierda, derecha ¿Sabes? Y probando combinaciones Vale, tampoco Voy a tomarme la de poción Para ir más rápido haciendo estas cosas por aquí ¿Por qué no? Vale, pues este ya está Supongo que por el otro lado habrá ¡Eh! ¿Dónde va primero el mago? ¿Qué es el que más os ha podado? Luego os da a vosotros No hay nada No hay nada Vamos a la otra ¿Eh? ¿Y subo de nivel? Claro que sí, hombre Hostia, lo que hay Estos son fuertes Dos bichos de estos Rojos Vale, me curo Y ahora me voy a probar al revés Centro Y en vez de derecha Izquierda No He equivocado, mierda No, no es que me he equivocado Es que le he dado sin querer dos veces ¿Sabes? Pero bueno Aquí puede subir experiencia a saco ¿No? Si quisiera Lo que pasa es que no veas Cómo quitan de vida ¿Sabes? De hecho Podía tomarme ya De esas once pociones Yo creo que ya Ni las voy a gastar Es que no sé Porque a veces Le da dos veces A ver Venga No hago nada Es como que le doy dos veces Al click Y entonces le da dos veces Otra vez No hago nada Me vuelvo Ahora Esta Ahí está Vale ¿Ya está? ¿Qué espada? ¿Qué espada? Tengo curiosidad Mandoble 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 105 No veo las hostias que meten ¿Sabes? Como para no Coño ¿Qué estás? ¿Hombre aquí? ¿Dónde vas tú? Desgraciado Estate por ahí Cómprate una vida Que eres muy malo Hombre Vale Ya está Vamos a guardar partida Que no estamos guardando A pena Interrupto ¿Cómprate una vida Ok ¿Ya la verdad Te hecha ¿Estás ¿Dónde vas tú? ¿Qué espada? ¿Qué espada? ¿Qué espada? ¿Qué espada? La espada ¿Qué espada? ¿Qué espada? Vale, aquí estoy de nuevo Pues mira, he estado buscando Y además he estado buscando unos cuantos vídeos Y ninguno lo ponía claro, ni ninguno lo decía Es increíble, hacía los dos de arriba Pero lo que pasa Es que el tercero, el de los zombies Ni lo ponía en ninguna guía Ni lo ponía en ningún vídeo Todo el mundo hacía el corte Y lo enseñaba claramente Y yo voy a decir como es por si a alguien le pasa Una vez que hacemos los dos interruptores de arriba Para abrir las puertas Pues estos de aquí Hay que darle otra vez Y si le damos a este, yo le doy concretamente a este Le doy para arriba A los dos Se abre una puerta Y la puerta que se abre es esta Que es donde estaba el de las aves Así podemos cruzar hacia adelante Y parece ser que esa es la puerta de los zombies La última que me queda Pero ya os digo, en todos los vídeos Ninguno lo dice claro Ninguno dice nada Es, vamos, vamos Me ha parecido escandaloso, eh Y mira Lo dejo bien clarito yo aquí Esta es la de los zombies, ¿no? Ah, bueno, no hace falta ni el zombie Simplemente lo doy y ya está Pues mira Ala Y no entiendo Es que no lo entiendo Como nadie lo explicaba En plan En la guía Nadie lo explicaba Y en vídeos Tampoco Todo el mundo Hacía un corte En plan He visto a uno Y además español Que era Vamos, era bochornoso Era Hace los dos primero Y el siguiente hace Y ya el siguiente Ya se ve que está abriendo la puerta Completamente Tío Te enseña como es No lo entiendo Mira que yo nunca veo guía y eso Pero para esto Vale, pues aquí está El interruptor Vamos a darle Vale Falta un Uno más Que supongo que será Este de por aquí Igual le tengo que dar otra vez a esto O es que no sé A ver si me va a pasar lo mismo O sea Puede ser Vale Y ahora sería Pues por aquí ¿No? Es que nadie 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 Lo dejaba claro Me ha parecido Un escándalo Dios Joder Increíble Pues mira Aquí está el otro Sí Pues mira Si a alguien Te la misma duda O le pasa Espero que vea este vídeo Y ya La solvente Porque ya os digo En ningún sitio Vale Al otro interruptor Y hay una guía Que es la de Voy a decir No quiero hacer publicidad Pero todo el mundo lo conoce Es la de Meristatio Que es una copia Pero una copia clavada De la de Clash de LAN Clash de LAN De LAN Que es una página Bastante chula Y bastante Una comunidad bastante grande Dentro de Bueno De GOTY y demás Y es una copia tal cual Yo no sé Como nadie se ha quejado Quien hizo la copia Se la han clavado En Meristatio Pero vamos Anda Que me va a la vergüenza La verdad Te lo digo Eh Mierda Mierda Como dure mucho Me mata No menos más Que no me ha durado mucho Jesus Tú pégame ahora Que cuando me he hecho Te vas a cagar Cuando me quites de esto Joder perra Mira, mira Venga, hombre Maldito bastardo Vale Me tomo una poción de esta Otra de esta Y vamos allá Eh Vamos allá Por aquí Vale El último que me queda De los cuatro Pulsar De hecho no está claro Ninguna Que le he ido en otro lado Que eran tres Y cuando pulsabas al último Te salía lo otro Cosa que no es así tampoco No sé No sé por qué no aclaran las cosas Quien las hace De verdad Con lo fácil que es Dejar clarito las cosas Vamos a guardar partida Había un tío que ponía directamente aquí Hacia dos Y la siguiente era ya esto Dice Tío ¿Qué haces? A ver Vamos a guardar Voy a tomar la poción de velocidad Aquí habrá enemigos Hay unos cuantos buscadores Que no sé dónde están Ah mira Están aquí Por entremedio Mira, mira Se lamento por entremedio Toma Ah si los buscadores No me quitaban nada de vida Pena Mira el mago negro Ole Ah no el mago negro Que está allí atrás Bocador Vení Vení a por mí Sí, sí Tú ataca Te voy a reventar Ah pues Esto sí que quita Joder Que me mata Me curo Me curo Me curo Tranquilidad Me he visto un mago negro Coño ¿Eso qué? ¿Qué ha hecho ahí? Madre mía ¿Pero esto qué es? Estos son mejores Que los que estaban por ahí Madre mía Cómo pegan Tío Toma hombre Eh Vale Guardamos partida Vamos a matarlos todos Total ¿Cuántos tengo? Tengo 12 puntos Podría aprender Pero ya es que no voy a ir para atrás A ver Vamos a matarlos a todos Vaya, vaya Pociones 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 Calderos Qué guay Creo que habéis visto ya quién es ¿No? Creo que lo habéis visto ya Sí Vamos a ver qué hay antes por aquí Hostia, pues yo no me acordaba No me lo esperaba La verdad Mirad, mirad Vale, una de estas Y ahora sí que sí Vamos a por él Que bueno Ya habéis visto quién es O a ver qué hace este aquí Ah no, este no es Parece que era Sardas ¿Quién es tu amo? ¿Qué se esconde detrás De aquel portal Enorme ¿Cuántos más de los tuyos Tendré que matar? Just how many more Of your kind Will I have to kill? We are many You have no idea How numerous are those Who await this time of freedom Crys of lamentation Will flood across the land When we go out into the world To free the world Of the barbarians Who call themselves The guardians of the fire Our gathering here In the temple Will not last long Yes Llévame con tu maestro Que te doy, eh Enough of this trouble I will destroy you Your sight will fall And your spirit will perish Into the darkness Toma Desgraciado Por tonto A ver, ¿qué tienes tú? Pergamino de... Llave... Del cofre del mago negro Pergamino del... A ver, ¿este pergamino qué es? Vamos a mirarlo, eh Por curiosidad ya Ah, vale Estas son las palabras Que tengo que decir Y... ¿Habrá un cofre por aquí? Que tengo... Su llave Hostia, qué cabrones Bah, no creo Pues nada Voy a guardar partida Y ha hecho poción De velocidad Para volverme más rápido Porque aquí está la F final Que no recuerdo ni quién es Ni qué es Vale Me pongo aquí ¿Por qué no puedo abrir? No sé Estás demasiado lejos No tengo el objeto adecuado ¿Cómo que no? He cogido una llave Igual es para abrir algún cofre No tengo el objeto adecuado A ver si hay algún cofre por aquí Hostia, esto Madre mía Pues se supone Que con eso se abriría, ¿no? Eh, te vas a poner ahora A hacer aquí Vamos a hacer un cocido Venga Ay Venga, hombre Uh, qué montón de pociones Además son pociones tochas, ¿no? O Sí, puede ser, ¿eh? Bueno, no De estas serán De Alicia Las tochas valen bastante dinero El ojo de Innos Vale, lo tengo recargado, ¿no? ¿Lo tengo que utilizar o qué? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde estás? Ah, que podías Coger el ojo de Inno Y todo con el ojo de Inno Igual Era más fácil Los dragones y todo Hostia Y yo ni me lo he puesto nunca Fala tela Madre mía, ¿no? Lo he hecho más difícil Lo he hecho todo sin el ojo Se supone que Que se va el ojo recargado Pim, pam No sé qué Y yo he estado matando a todo Sin el ojo Porque no lo tenía ni puesto, ¿no? Supongo que con él puesto Sería más fácil A ver Ah, muy bien Entiendo mucho Mira Aquí hay pergaminos El ojo de Inno Lo tengo recargado, ¿no? Creo que sí Que hay que ponerse por aquí Hombre No siempre hay Diez huevos de dragón Por ahí, ¿sabes? Vale Pues no sé cómo entrar Tendré que dar una vuelta Y si veo que eso Hago un pequeño corte Como antes ¿Qué con él? ¿Qué con él? Nada de ahí Nada de ahí Nada de ahí Nada de ahí Tenía una llave Del cofre Pero no sé De qué cofre, la verdad ¿Dónde hay un cofre? ¿De qué cofre? Sí que no hay ningún cofre Por aquí No, no hay ningún cofre No tengo el objeto adecuado No tengo el objeto adecuado Un objeto O una llave o algo, ¿no? Bueno, se va a ir probando cosas Y hago el pequeño corte Vale, lo he encontrado súper rápido Lo que está es aquí Aquí es donde está el cofre Con esta puerta Y estaba aquí Era bastante fácil Ojo del poder Seguramente era esto Y con esto ya puedo entrar Digo yo, todavía no lo sé Pero vamos, lo he encontrado rápido Simplemente me he puesto a mirar Bien, bien, bien Y ya está Y he dado con él Y al ojo de Hino Pues me voy a poner este mejor Yo tengo más destreza Así pego más incluso, ¿sabes? Aunque si un dragón Si un dragón igual me lo pongo Fíjate Open Vale Ah, míralo Un dragón que es Pues me lo voy a poner A ver qué pasa Oh So now you've managed To find me I've waited all too long For your arrival Come on Stop pretending You planned it that way What do you know of my intentions? ¿Has not sentado los Seekers para luchar ustedes en mi camino? ¿Has not dejado los signos de mi existencia tan claramente que no podían perderme? ¿No fueron los convertidos paladins de la razón suficiente para que se acercan por los secretos de la fuerza? ¡As much as you twist and turn, no puedes disputar todo eso! Hay solo una cosa que no fue predeterminado. Tu has destruido uno de mis servantes. Él fue elegido para bearar el Claw. Como veo, tú ahora, Barret. Por este maldito, vas a morir. ¿Quién eres? ¿Tienes aún tienes que preguntar eso? Selecha dentro de ti mismo, chico. Tú sabes quién soy. No tengo nombre. Solo como tú no tengo nombre, estoy entregado el poder divino de mi creador. Solo como tú tienes el poder de tu Dios en ti, así. Y me lo ves, porque yo te duro de yo. y me lo ves, al suerte de que yo. a tu validez y me divino de un paladín. ¿Sabes que me más equivocó? ¿No? ¿Lo ves? ¿No eres? No, eso no es. ¿Tienes que me wzglore? ¿Zardas siempre dijo... ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? A ver, a ver, ¿le podré dar caña así? Ah, mira, pues sí que puedo darle caña así, ¿eh? Madre mía, así con el ojo de Hino no me hace nada, ¿no? Ven para acá, ¿dónde vas? Eh, use Yo creo que con el ojo de Hino Lo tenía que haber quitado ¡Oh, no! ¿Dónde vas, perro? ¿Vas a morir? Coño Que me mata todavía y todo, ¿sabes? Es que está recuperando vida Muere, muere Ya como recupera vida ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero una vez que estaba el video, me craseaba. Así que espero haberlo podido grabar de algún sitio. Y eso, y por lo menos para que lo viera ahí. ¿Qué pasa contigo? Ah, que vuelvo para atrás. ¿Por qué he vuelto para atrás? Vale, es que estoy aquí. Debería irme ya. No sé qué hago por aquí. ¿Esto no abre? Ah, pues no. Ah, sí, sí. Es por aquí, hombre. Vámonos para atrás. Pues eso lo he dicho. Lo he intentado grabar unas cuantas veces. Pero siempre he petado al video. Así que lo tengo que cortar y seguir por aquí. De todas formas, ya lo digo. Espero poner el video. Como sea, ya buscaré la vida. Eh, vamos para atrás a coger el barco y espero que este último video... Bueno, no sé. Supongo que habrá otro video que no me crasee, ¿sabes? Porque es una putada. Eh, ¿a dónde voy? Ah, sí, voy para atrás, ¿no? A toda velocidad. Eh, aquí está Melty. Vamos a guardar. Hola. Muy bien, se acabó. Vale, vámonos, sí. Y yo creo que podemos traer a gente que nos ayude. Y yo no he llevado a nadie. Yo he ido en plan solo. Ala, pa'lante. Todo solo, ¿sabes? Venga, vamos al barquito. Míralo este de aquí también. Hola. Vámonos de aquí, venga. No estaremos aquí mucho más. ¿Por qué no hago eso? Hlo destrozado al enemigo. Debería haber sido algo muy poderoso. Un dragón de noche. Espero que nada así sea uno de nuevo. No hay tan mucho maquillaje de agua en el mundo como me gustaría cobernar ahora mismo. Qué bueno. Este es un buen compañero también, ¿no? Vale, era por aquí, ¿no? Sí Pues sí Esto va llegando ya al final Ya queda poco Supongo que subiremos al barco y creo que había un vídeo Y ya se queda ahí Aunque creo que ese vídeo era chulo Espero que no me pete y lo pueda poner Lee, ¿qué pasa? ¿Tú no te ibas a quedar en el barco? Ahora podemos seguir nuestro camino Muy bien Entonces, dile al capitán de llevar anchor Puedo cruzar nuestros pasos de nuevo algún día Después de esta aventura Sí, se volverán a cruzar seguramente En GOTY3 Bueno, recuerdo si está Lee en GOTY3 Es que al GOTY3 es el único que no me he pasado El 1 y el 2 sí me lo he pasado Pero el 3, no Y tengo muchísimas ganas de jugarlo Aunque ahora igual dejo un poquito de tiempo que reposar Pero volveré Al GOTY3, por supuesto Vamos que sí, vuelvo Que además el GOTY3 no sé cómo termina No me acuerdo Y es una continuación directa también del 2 Hey, Gol ¿Te has quedado con la nave? ¿Te has quedado con la nave? Claro que lo he hecho Solo imagina lo que haríamos si no estuviera ahí más No hay nada que quede aquí para nosotros Dile al capitán de aclarar Vale Vámonos Aquí está el capitán Vamos a guardar partida antes No va a ser que salga un vídeo o salga algo Lares Ah, que coño que este... Este es Lares Capitán Está aquí Vámonos Colega El enemigo está muerto Sí, eso es Vamos Espero que este vídeo no pete Y el enemigo está muerto 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 Since I left the Circle of Fire This alone Has been my goal What was denied to me In the Temple of the Sleeper Has now finally come to pass Belyar Has chosen Me Cast off So, you obey the God of Darkness now No, I do not obey Belyar Any more than you obey Enos Not even the gods know what fate Has in store for us And I am only just beginning to grasp What options are open to me But one thing is certain We shall meet again Ostras Buenísimo final Buah Qué juegazo, de verdad, eh Qué juegazo Qué maldito juegazo Pues hasta aquí Con esto llega al final de Gotiz 2 La serie que más ganas tenía de subir a mi canal Era Buah, de verdad, eh Es que puedo Poco más puedo decir Porque Estoy tan contento Y que esté esta serie En mi canal Era como el objetivo Casi desde el principio Cuando me hice el canal, ¿sabes? Canal, canal, canal Y nada, aquí está Espero que os haya gustado muchísimo Que la hayáis disfrutado Compartidla Porque es una serie Y un juego que no lo conoce mucha gente Y quién sabe Si algún día el Gotiz 3 Ya veremos No lo descarto Pero tampoco lo puedo asegurar Por ahora Espero que hayáis disfrutado de este Y ya os digo Ponedme en los comentarios Que os ha parecido Todo en general Un resumen si queréis Y... Gotiz 2 Llega a su fin Está completo en mi canal Y me alegra mucho Y me hace mucha ilusión Y... No puedo decir mal Porque estoy hasta un poco emocionado ¿Sabes? Simplemente que Dentro de no mucho quizás Le daré caña al 3 Y bueno Nada Os dejo por aquí Os vuelvo a repetir Espero que Que lo os hayáis pasado bien Que lo os hayáis disfrutado Tanto como yo Aunque sea un poquito Porque a mí me ha encantado Y nada Nos vemos en próximos vídeos En próximas series Un placer enorme Y gracias a A Piraña Vice Por haber creado esta obra Maestra Atemporal Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!